Dime que vas a encontrar allí Que no tengas ya Conozco tu prisión desde afuera Sé que la mía es mejor Hey chica, esta prisión no es de metal Hey chica, esta prisión no es para ti Vemos la mitad de lo que está a la oscuridad Pero no vemos lo que nadie nos ha demostrado Déjame guiarte Por dónde has de salir Déjame guiarte pues yo entré Por dónde has de salir Ey chica, esta prisión no es de metal Ey chica, esta prisión no es para ti Ey chica, esta prisión no es de metal Ey chica, esta prisión no es de metal Ey chica, esta prisión no es para ti Ey chica, esta prisión no es para ti Ey chica, esta prisión no es para ti